Y ahora México, en nuestra serie sobre los presidenciables, Andrés Manuel López Obrador anoche nos dijo que si él no fuera el candidato de la izquierda, le ayudaría al alcalde Marcelo Ebrard a llegar a la presidencia de México. Anoche López Obrador nos dijo que sí quería participar en la contienda presidencial y hoy el que se destapa en nuestras cámaras es Marcelo Ebrard. ¿Usted quiere ser presidente de México? Sí, por supuesto. Sí lo he dicho y para eso me he estado preparando muchos años. Ahora, eso va a depender de qué resultados tenga yo mi gestión y de qué opinen los electores. Finalmente, esos son los que deciden. ¿Cómo van a escoger si usted va hacia el candidato o Andrés Manuel López Obrador? O sea, ¿cómo van a hacer para no pelearse, para que no haya dos candidatos de izquierda? Yo lo que he dicho es, primero, acostumbremos a que haya competencia no quiere decir que haya ruptura. Y la forma de poderlo evaluar es que tienes que preguntarle al conjunto del electorado a quién ve mejor o quién puede crecer más en una campaña. ¿Usted o López Obrador? Sí. ¿Usted respetaría si López Obrador es el candidato? Por supuesto, si no, no lo propondría. ¿Y usted sabe que él va a respetar su candidato? Pues es lo que me ha dicho hasta ahora. Yo espero que así sea. Déjame hablarles sobre la imagen de México en el exterior. Cuando en Estados Unidos hablan de México, la primera palabra que aparece es violencia o narcotráfico. ¿Qué tanto esto repercute en la imagen, quizás falso o no, de la Ciudad de México como una de las ciudades quizás más peligrosas del mundo? Mira, yo creo que eso es injusto y ha cambiado mucho la percepción sobre la ciudad. ¿Pero es una ciudad segura? O sea, ¿yo puedo salir y no me van a secuestrar o a asaltar? La Ciudad de México tiene mejores estándares de seguridad que Los Ángeles, hoy. Nosotros tenemos un poquito más de dos homicidios al día, eso no ha cambiado. El robo a vehículos va a la baja, secuestro va a la baja, claramente. ¿Dos homicidios por día? O sea, ¿dos muertos por día en clímenes en la Ciudad de México? ¿Nada más? Nada más. Y tenemos 14 y medio millones de personas. ¿Usted piensa que fue fraude en el 2006? O sea, ¿siguen peleando en el 2006? Yo creo que hubo graves irregularidades. Pero bueno. ¿Y que no es legítimo el presidente? Tenemos que gobernar todos los días. Entonces, tú puedes tener tu convicción, como les pasó a ustedes con Al Gore. Pero eso no significa que vas a suspender tu trabajo institucional. ¿Pero usted cree que hubo fraude? O sea... Yo creo que hubo inequidad muy grave y que hubo irregularidades no aclaradas. Sin duda. Sin duda. ¿Qué es lo mejor que ha hecho Calderón? Bueno, yo creo que hay que reconocerle que se decidió a combatir el crimen organizado. No estoy seguro que su estrategia sea 100% la que habría que seguir o solo hacer lo que está haciendo. Pero hay que reconocerle que lo ha intentado y que merece respaldo por ello. ¿Hay que negociar con los narcos para que haya menos violencia? No creo. Yo creo que sea más eficaz. Es decir, pienso que no lo vas a resolver desplegando el ejército en la calle nada más. En fin. ¿Y por qué poner los muertos? Quizás es mi pregunta. ¿Por qué México tiene que poner los muertos cuando la producción viene en Sudamérica y el consumo en el norte? Hay un problema serio en la agenda con Estados Unidos. Estados Unidos no quiere controlar las armas. No lo va a hacer. La segunda enmienda de la Constitución no va a cambiar. Me parece escandaloso. Usted es católico, nació como católico y sigue siendo creyente. Sí. ¿Y cómo compagina eso con el derecho al aborto? Yo creo que la Iglesia Católica está equivocada hoy la jerarquía en muchas cosas. Esa es una de ellas. En las libertades de las personas, en las preferencias sexuales, en el uso de anticonceptivos, en todo eso está equivocado. ¿Qué me dice eso? La realidad en la que estamos. Le he preguntado a todos los candidatos cuánto dinero tienen. Pues no mucho. Yo creo que desde la izquierda no puedes plantearte una campaña con mucho dinero.